¿Qué es la estrategia de digitalización de la universidad? Dentro de la estrategia de digitalización de la universidad, como no puede ser de otra manera, hay distintas áreas que estamos abordando. Labster es una herramienta de laboratorios virtuales que permite a nuestros estudiantes acceder a metodologías prácticas de forma virtual a través de un ordenador. Podemos hacer prácticas tanto a nivel de química, bioquímica, fisiología, biotecnología. Labster es una herramienta muy novelosa, es una nueva apuesta por parte de la UCAM en tecnología educativa y viene a revolucionar totalmente la experiencia educativa del alumno gracias a una plataforma muy versátil en la cual podrán acceder los alumnos con la siempre necesidad de un navegador web sin tener que instalar nada. Abre además un campo increíble para la educación porque vamos a poder empezar ya a utilizar tecnologías inmersivas en ese proceso educativo y tenemos mucha fe y mucha ilusión en que esto sea el inicio del uso de las tecnologías inmersivas en el aula. Sirve como una herramienta de estudio y de apoyo para desarrollar plenamente esas competencias que adquieren los estudiantes en las clases teóricas reforzando tanto estas clases como las clases prácticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.